Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el balón para estar donde deben estar Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo ¿Qué? ¿Ustedes qué son? Buenos Viva No saben esconderse Como un mentir Yo no tengo ese problema Yo siempre digo la verdad Aun cuando miento No saben esconderse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video